vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy os traigo un mazo de contadores mazo cruel de contadores gracias a algunas de las cartas que ha salido recientemente y bueno como podría ser el ozolito la torre destrozada cosa que bueno ya ya no es la primera vez que tenemos en magic una carta llamada ozolito en este caso es legendaria hace que se ponga un contador adicional más uno más uno cuando se va a poner alguno de ellos y además por sí misma pone contadores la pena es que es legendaria pero si te roba la segunda por la puedes piclar la verdad que la carta lo tiene todo y funciona muy bien en este mazo y también tenemos otras cartas de ese estilo de contadores como pueden ser por ejemplo esta sí que es de las nuevas de las nuevas nueva de la última colección de las tierras salvajes del drein chir genji el fin de los banquetes que siempre que mueren artefactos se le ponen contadores más uno más uno así que vais a ver que le damos bastante temática de poder sacrificar artefactos de una u otra manera por dos es un 3-1 pero si el rival tiene un plinx walker entra con arrollar antimaleficio y prisa lo cual es brutal y además lo puedes sacrificar para ganar tantas vidas como su fuerza lo cual no está nada mal porque es legendario y porque hay mucha mono red como ya sabéis en estándar además por cierto cuando mueren artefacto y por eso un contador más uno más uno también adivinas uno vale carta súper interesante otra criatura súper interesante y potente que ya tenemos hace ya en estándar hace ya mucho tiempo que es el automata de retales gana más un contador más uno más uno siempre que entra un artefacto en juego así que siempre que lances pero un artefacto que no es lo mismo así que funciona brutal también en este mazo además el rebatir dos le da esa pequeña protección que justo necesita una carta de este estilo no bien más criaturas importantes bruto de jengibre la idea la idea con este bruto de jengibre es intentar ponerle contadores más uno más uno y luego hacerlo inbloqueable la verdad que la carta es perfecta para la estrategia que más tenemos por aquí la cría de sierp en dentecida vale este mazo lo he estado jugando bastante por cierto que no os lo he dicho y me ha ido bastante bien con él los voy a dejar debajo del vídeo en la descripción al listado para que lo podáis exportar a magic arena el listado no es mío la verdad es que esta creación no es mía es de alguien que hizo 5-0 en una liga de magic online que últimamente estoy repasando mucho las ligas de magic online porque se ven cosas muy interesantes muchas cosas de hecho hay otra versión de este mazo verde blanca si queréis que os traiga la versión selesnia de este mazo machacada a me gustas y compartir el vídeo por ahí en redes sociales para que yo vea que tiene mucho impacto que tenga muchas visitas y haré una segunda parte de este vídeo con la versión selesnia para que para que la veáis bueno la cría de sierp en dentecida te da unas poquitas vidas va creciendo todos los turnos seguramente en este mazo porque es cuando entra un artefacto en juego vale que la primera vez te pone un contador más uno más uno por turno y luego esas pequeñas villitas no y luego además gana toque mortal cuando ya es grande esperamos que por un maná vas a tener una criatura bastante bastante grande voy a poner aquí porque es una criatura pero no es artefacto luego tenemos un par de ácaros desestabilizadores para complementar de acuerdo un artefacto barato gana vidas y es interesante eso como os he dicho que hay que ganar los otros mazos agresivos y luego además tiene una buena habilidad de exil artefactos o encantamientos hay muchos artefactos o encantamientos en el en el metajuego con muchos más de los que pueda aparecer así que bueno más o menos hemos repasado las criaturas del mazo y la carta es esencial o una de las más importantes como es el ozolito ahora con que vamos a complementar con artefactos que podamos sacrificar y que nos den ventaja de cartas como es el sintetizador experimental carta que hemos jugado ya muchas veces aquí en el canal sobre todo en mazos tipo ragdos sacrifice o mazos de artefactos ya lo hemos visto muchas veces y lo mismo pasa con la mesa de investigación de misra pensar que tú quieres artefactos baratos que entren en juego pronto rápidamente para que la cría de sierp en dentecida crezca para que la automata de retales crezca etcétera etcétera vale y la mesa además la puedes rejugar desenterándola desde el desde el cementerio y bueno realmente es regresar la del cementerio del juego no es jugarla así que cuidado con eso que no se disparan todas las habilidades que controlas pero bueno algunas de ellas sí y da una pequeña ventaja de cartas no y luego cartas que te hacen sacrificar artefactos como sería por ejemplo la sobretensión te interesa mucho vale iría a acompañar el sintetizador experimental sobre todo la sobretensión para matar cualquier enemigo o planes walker del rival bueno cualquiera no haces dos o cuatro daños como máximo sacrificando luego lo mismo pasa con incendiar la torre es sacrificar artefacto encantamiento o ficha justo una de las cosas que tenemos bastante fácil en este mazo y furia monstruosa que pone una ficha de encantamiento que bueno puede ayudar un poquito y sobre todo da mucha pegada es y sobre todo además da arrollar lo que es una cosa muy importante tener en cuenta que tienes criaturas que se pueden hacer gigantes como este automata o la cría de sierpe y no arrollan y el rival pues te puede bloquear pensad que hay muchos muchos tokens en el formato muchas criaturas pequeñas anuncio de la boda y cosas de ese estilo y quieres poder pasar por encima de esos tokens así que bueno ya sabéis debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado para que lo puedes exportar a magic arena vamos a probarlo vamos a jugarlo a ver qué tal nos va bien como digo lo he estado jugando bastante y los resultados no han sido malos del todo bueno tampoco es que hayan sido la bomba vale pero pero me ha gustado más de lo que yo pensaba que me gustar porque lo vi dije menudo me medec esto no va a ningún lado no va a ganar ninguna partida y no la verdad es que se defiende bastante bien porque con que consigas tener una criatura en mesa una criatura de las que crece normalmente con eso es suficiente para para que esa criatura pueda ganar la partida no necesitas tres o cuatro criaturas en mesa con una te basta y luego los otros mazos agresivos los frenan bastante bien porque tienes suficiente removal y criaturas que crecen mucho y les generan bastantes problemas vamos a ver sale el rival la mano inicial es buena yo creo nos la podemos quedar desde luego es una mano de aumento mono roja y vamos a ver con que sale el rival que tierra es esta es verde azul ahora vamos con el bruto de jengiro vamos a ser agresivos verde azul la cascada de ensueño no sé qué clase de mazo será que tenemos delante verde azul blanco pues posiblemente sea una band rara un pan ram porque esto genera maná ya no podemos atacar de momento y mira qué rabia me da cuando me robo de segundo turno la cría ya sé cuando me robo de segundo turno cartas de coste 1 me da una rabia vale podríamos haber matado el portavoz elemental de yanawar con la sobretensión sí podríamos haberlo matado pero seguramente no merecía demasiado la pena vale verde blanco azul pues si es una band ramp o band de control o lo que sea es una band extraña vale porque primero lleva rampeo que no es mejor lleva urza vale que matar ese urza y lleva área de entrenamiento vale entonces hay que matarlo de acuerdo no hay más que hablar la cuestión es jugamos la cría no yo creo que vamos a ir a por el segundo automata de retales y vamos a matar este urza vale porque como sabéis urza es muy muy poderoso podéis leerlo ahí entero que tiene muchísimas habilidades ya ni me acuerdo de todas ellas y vamos a matarlo sacrificando el bruto de jengibre y así le hacemos cuatro puntos de daño pegamos de dos y bueno vamos hacia adelante o sea no vamos a dejar vivo ese este este urza me da la sensación de que el rival no va a llevar muchos removals masivos de acuerdo porque lleva criaturas que generan maná entonces creo que mis autómatas de retales van a estar vivos durante un ratito y eso puede ser bueno y además el rebatir dos como veis va a hacer que sea muy complicado para él interactuar con ellos no lleva también de nick de nick es un poco molesto por el vínculo vital y eso pero bueno y esto hace que las tierras se conviertan en 3 3 pis hasta final del turno vale o sea realmente como conjuro estaba leyendo eso porque no estaba seguro vale vamos a jugar la cría de ser pendentecida y luego un sentido sintetizador a ver si sale tierra nos vendría bastante bien que saliese tierra vale crece la cría creen los crecen los autómatas salió la tierra lo malo que entra girada pero no tampoco pasa nada y la pregunta es seguimos profundizando haciendo otro sintetizador no yo creo que no sería buena idea voy a pegar de 3 podría hacer aquí un doble blog él podría hacer un doble blog que no nos vendría nada bien así que no lo voy a hacer vale puede activar la habilidad simplemente girando esto cosa que es agresivo o sea no es una habilidad que vaya a activar la de convertir una tierra en 3 3 vale ya quedan tres cartas semano este la verdad es que no esperaba enfrentar algo por el estilo y estoy todo el rato leyendo el área de entrenamiento me parece que es una carta bastante buena pero peligrosa vale ponemos con el sintetizador experimental segundo sintetizador experimental ya todo crece bastante por cierto ya tenemos todas las criaturas como 3 3 es como mínimo o más y podemos atacar sobradamente no vale sale otra tierra perfecto y el sir genji hay que jugarlo también lo voy a jugar para que sigan creciendo los autómatas de retales el que ya no crece más es la que no crecemos la es la sierpe pero si ataco y me hace doble bloque la sierpe le matamos las dos así que me vale veamos a atacar con las tres criaturas a ver qué es lo que tiene el rival me imagino que tendrá algo defensivo no algún instantáneo para matar la cría supongo que los autómatas le van a ser más complicados de matar y bueno lo que está a mira el ganjo sobre un automata de retales y tiene suficiente maná para pagar el rebatir bueno no pasa nada mira adivinamos uno porque un artefacto ido al cementerio y lo demás que entra sin bloquea vale nada dos viditas o sea que al final ha sido un turno muy fructífero para él ahora ya partir de aquí tenemos que empezar a activar las habilidades de los sintetizadores con lo cual sir genji irá creciendo y además nos proveerán de un poquito de ventaja de cartas me da un poquito de miedo el remova al masivo y es posible que tenga algún remova al masivo el oponente pero tampoco podemos hacer mucho veis el anuncio de la boda antes lo he comentado lo de que hay muchos tokens y muchas la verdad es que el mazo del rival es un batiburrillo un poco sin sentido de cartas creo que voy a empezar con el sintetizador a ver qué sale sir genji crece y además adivinamos uno es que es muy bueno si tiene mucha sinergia vale furia monstruosa justo lo que quería ver sokenzan no quiero más tierras ya hemos robado bastantes vamos a jugar yo creo la mesa esta que tenemos por aquí para que crezca un poquito nuestras criaturas que aún pueden crecer un poquito más y nada pues atacamos con todos sinceramente ya sin miedo porque la furia monstruosa de hecho hace que 6 y 4 10 puede que tengamos daño letal si creo que tenemos daño letal le damos a rollar a esto y creo que es letal no 7 y 4 11 y 5 16 justo clavado bueno pues ahí está la no uno un daño extra que no he contado bueno la primera partida si la hemos podido ganar pero contra un rival que estaba jugando un mazo muy malo muy malo es que no ha hecho nada no ha interactuado con nosotros no bueno sí un par de cositas pero mínimas no no he hecho prácticamente nada y era un mazo de urza es una pena os acordáis cuando salió urza y ese tipo de cartas que nos gustaron mucho y las jugamos mucho y tal y luego al final nos olvidamos completamente esos mazos porque había opciones más eficientes y mejores más rápidas más agresivas y mejores mazos de control o sea no era ni bueno los no era ni bueno entre los mazos de control mazos de urza ni suficientemente bueno como para frenar como para frenar solventemente a los mazos agresivos digamos que es muy lento el tema de urza lento y ni siquiera es lento pero es lento vale mano regulinchi pero nos la tenemos que quedar regulinchi porque tiene sólo dos tierras no tenemos perdonadme jugada de coste 1 llevo un tiempo malo llevo ya un par de semanas que no levanto cabeza rojo blanco vale rojo blanco de humanos rojo blanco agresivo rojo blanco de humanos sí correcto hay que matar alguna criatura y creo que voy a matar el oficial de alistamiento no bueno no estoy seguro cuál de los dos va a crecer más fácilmente me da un poquito de miedo vamos a matar al inicio optimista venga va fijaos qué miedo le tengo al inicio optimista habría sido mejor el oficial de alistamiento seguramente pero uno cualquier chuminada que juegue chuminada qué palabra me habría valido para para bloquearlo no no vamos a bloquear o sea nuestro automata de retales es muy importante contra él porque en cuanto crezca un poco le va a resultar complicado matarlo por el rebatir dos y poder bloquear fácilmente no ahí está deline uff que pronto nos ha metido ya una deline en mesa estoy muy muy preocupado y lo digo en serio no es broma porque esa deline tan tempranera esa es que ha entrado muy pronto muy pronto ha salido él se ha notado mucho y con doble criatura primer y segundo turno y luego ya deline rápidamente que va a llenar la mesa de tokens bueno no puedo bloquear no debo bloquear nada o sea él tiene que atacar y va a pasar todo limpio va a poner otro token a deline va a seguir creciendo la verdad es que es un problemón pero yo creo que tenemos que no bloquear este turno para que para que al siguiente turno ya si tengamos uy no ataca no ataca porque saca ventaja de cartas con el caballero errante de eos no está mal podemos hacer cosas ahora o sea decir sí que saca ventaja de cartas pero nos da un pequeño respiro vale vanguardia de cartas es la segunda vez o sea no es la primera vez ya que veo boros es decir rojo blanco de humanos podemos romper el kumano contra kakazan si queremos con esto no es tontería vamos a empezar con sintetizador experimental a ver si sale tierra no para sacar ventaja de cartas hombre prefiero que no salga tierra no prefiero que salga algún hechizo que nos dé algo más de ventaja salió un sir genji el cual no quiero jugar bueno por poder puedo jugar lo voy a jugar lo voy a jugar igualmente porque así se muere vale me quedo con el que ya estaba en mesa y el que tenemos pues crece es que si no perdemos la jugada total tampoco me quedo con el que ya estaba como os decía no romperemos el kumano contra kakazan de momento y podemos eso sí jugar tierra y jugar un ácaro desestabilizador bien ahora que nos quedamos bloqueando atacamos nos tenemos que quedar bloqueando porque nos sobrepasa el rival yo creo que esta partida la tenemos muy complicada no sé si la vamos a poder ganar podemos sacrificar a sir genji para matar a esa de ine vale en el bloqueo podemos bloquear al caballero ante deos con el automata de retales o sea es decir bloqueos tenemos de acuerdo el problema es que el rival tiene ya cuatro criaturas en mesa otras dos más en mano por cierto una de ellas es vanguardia de capas de cobre y es humano el godric ¿verdad? claro pues no es la primera vez como decía antes creo que es la segunda por lo menos o tercera vez que veo boros humanos boros humans y wow venga me está pareciendo bastante buena las veces que la he visto me está gustando tanto o más que la mono blanca de humanos bien ¿cuánto pegamos? no pegamos suficiente como para decir que ganamos la partida en un solo ataque justo estaba pensando en esto amigo vale también lleva el reclutador de modane que también es humano y ese sí que es realmente peligroso tinisia siempre leo mal este nombre vale entonces este robo es malísimo no tenemos daño letal nosotros en un solo ataque por tanto no voy a atacar lo que vamos a hacer es activar el sintetizador experimental a ver que sale y hemos tenido un poquitito una sobretensión es buena eh es buena o al menos no es mala del todo lo que pasa es que ya no es artefacto me la vamos a dejar arriba venga va cría de sierpe en dentecida y este turno tengo mala noticia tengo una mala noticia y es que no hemos jugado ningún artefacto no hemos jugado ningún artefacto creo que esta partida la tenemos ya perdida muchos 4-4, 7-4 sí que podemos más o menos bloquear pero fijaos lo que viene después sobre todo el reclutador de modane o sea tiene una pegada brutal para el siguiente turno yo he estado pensando siempre en lo de poder ganar la partida pues con un arrollar que esto llegue a pegar mucho y en un solo ataque al que me bloquee le doy arrollar y a los que no bloquee pues no les doy arrollar claro es fácil que esto vuele este turno así que pasará mucho daño de él si quiere vale ah bueno ya tiene ya tiene de hecho la celebración se inicia cuando ataque y tiene prisa contador más uno más uno sobre ella solo ataca con la voladora bueno me quedo un poquito más tranquilo pero significa que al siguiente turno él sí que va a tener daño letal porque nos sobrepasa totalmente en criaturas tiene muchas más criaturas que nosotros bloqueamos al token uno uno y no hay forma de que nosotros podamos ganar esta partida la verdad es que nos hemos robado triple sir genji y no nos ha venido muy bien dejé arriba esta sobretensión y ahora que me tengo que arrepentir verdad me tengo que arrepentir de haber dejado la sobretensión habría que matar a godric y ojo al reclutador de modane que entra el siguiente turno más posiblemente vanguardia de las capas de cobre bueno vamos a tener que hacer esto por hacerlo simplemente sí otra vez mala suerte ganamos un par de vidas por cierto de las dos crías me quedo con el que tiene más contadores volvemos a adivinar uno tierra para abajo vale entonces tenemos alguna remota posibilidad de ganar esto probablemente no probablemente no pero me quedará enderezado vamos a bloquear y con la sobretensión sacrificaremos posiblemente el ácaro porque no merece la pena matar el grabado del cumano él va a hacer un ataque intentando ganar la partida podemos con la sobretensión matar a godric por ejemplo y la furia monstruosa no creo que la vayamos a utilizar pero esto al sacrificar el ácaro va a ser un 7-5 o sea que va a sobrevivir casi cualquier bloqueo que hagamos posiblemente la cría que tiene toque mortal pueda valer para bloquear esa deline o sea es decir él va a atacar pensando que gana la partida y a lo mejor esa es su muerte ¿no ha jugado hoy al reclutador de modane? o no, talia no bueno, ¿qué le vamos a hacer? juega una talia claro, esto es 5-5 por tanto no podemos bloquearlo no podemos bloquearlo ni matarlo con la sobretensión y con un solo ataca con el 5-5 nos va a acabar matando vale, y sabemos que tiene otros dos permanentes que no son tierra más en mano por lo cual el siguiente turno se nos viene una muy grande con la sobretensión claro, tiene talia y el rebatir de la vanguardia de las capas de cobre ese es el mayor problema de todos estoy pensando, estoy pensando si matar algo con... lo voy a matar voy a matar algo simplemente para hacer el adivinar sacrificando el ácaro desestabilizador sí vamos a matar vamos a matar vamos a hacerle 4 puntos de daño no sé lo que sé ah, que no lo podemos que tienen el rebatir 1 podemos derromper un encantamiento eso sí podemos hacerlo es que quiero adivinar 1 y además quiero que el Sir Genji siga creciendo venga, va vamos a romperle un encantamiento no es encantamiento cuando se da la vuelta criatura encantamiento ah, que no sea criatura específica en la caro vale, y pagamos 1 mira, una tierra que nos hemos quitado en medio ah, bueno, como no es criatura no tiene rebatir, cierto estaba pensando en matar este y hemos robado otra tierra adicional no tenemos ninguna posibilidad de ganar esto sobre tensión más rebatir 3 de maná y 2, 5 ya os digo que vamos a dar turno estamos perdidísimos hombre, a ver esto podemos sacrificarlo y ganar 7 vidas pero, beh no es la mejor y además es casi el único artefacto que tenemos en mesa para poder sacrificar con la sobre tensión bajamos a 12 de vida madre mía, que paliza y sigue guardando el recrutor de inmoderno en mano que yo creo que lo podría haber jugado ya para intentar sellar la partida ¿creéis que la puede llegar a liar aquí al rival? le pone una ficha de papel 6-6 bueno, vale y sigue atacando solo con el volador nos está dando tanto tiempo que al final la va a acabar liando ¿qué podríamos robar nosotros que nos pudiese valer? nada, es que pegamos muy pocos tendría que estar pegando esto 10 o 12 y esto igual para decir, bueno a lo mejor no bloquea le doy a rayar y gano pero no nada, bajamos a 6 de vida ¿qué podríamos robar que nos pudiese valer? yo creo que no hay nada podríamos haber gastado la sobre tensión al final del turno más que nada por lo que decía por aprovechar un poquito el mana no hemos tenido mucho asunto con los robos la verdad pero tenemos aquí otro bloqueador adicional son un par de viditas extras que ganamos con lo cual de momento el Godric no nos mata de un golpe y podemos dar turno podemos incluso no morir bloqueando con el Sheer Genji y sacrificándolo para ganar esas vidas que os estaba diciendo este automata de letales lo vamos a sacrificar con la sobre tensión seguramente y sigue sin atacar con todo vale, pues otro ataque que nos vamos a comer entonces bueno, o no podemos bloquear ahí vale nos cogemos ese daño bueno, tiene por cierto una plaza de los héroes que puede dar indestructible antimaleficio a una criatura legendaria o sea que bueno, lo que podríamos matar es simplemente la vanguardia de las capas de cobre ¿verdad? sería sería sencillo pero quiero sacrificar el automata ¿vale? es que lo quiero sacrificar bueno, sacrificar no tiene sentido, ¿verdad? al fin y al cabo esto funciona igual es cuando vaya un cementerio un artefacto sin más podemos guardar la sobre tensión no, pero tenemos que sacrificarlo porque es 3-3 ¿vale? vale, vamos a intentar matar eso sacrificamos para matarlo porque si no, no podemos adivinamos uno otra tierra madre mía 3 o 4 tierras seguidas que llevamos y entonces pues no recibimos nada de daño este turno el siguiente turno va a poner seguro entre kumano contra kakafan y reclutador de imodane dos permanentes que no son tierra en juego ¿vale? es decir que esto va a volar seguro y además tiene la habilidad de pagar más uno más cero para hacerlo crecer ¿no? vale, saca ventaja de cartas ahora con el oficial de alistamiento y ¿qué robamos? bueno sintetizador experimental hay cosas peores en el mundo volvemos a ganar otras dos vidas estamos aguantando como titanes a ver qué sale por aquí a ver qué carta nos da nos da otra cría de sierpe endentecida lo cual pues no es bueno no es bueno porque quiero artefactos ¿vale? necesitamos artefactos vamos a jugarla y vamos a ver con cuánto ataca el rival en el siguiente ataque yo creo que si ataca con todo tiene daño letal seguro ¿vale? sobre todo con la encantadora godric o bueno el reclutador de imodane perdón sería lo más lógico no llega a matarnos solo con la voladora hinchándola pero es que nos gana con todo lo demás hace ya mucho rato bueno podemos como os decía antes podemos sacrificar este sierpe endente perdón ahora sí que se lanza hombre si se gira con todo si se gira todo completo vale por fin ataca con todo de acuerdo por fin ya era hora hay un par de bloqueos que tenemos que hacer sí o sí ¿vale? bien vamos a bloquear al que pega 15 nos pasan 7 o sea no podemos dejar que pase nada de daño prácticamente ¿no? bloqueamos los que más pegan ¿vale? este que pega 5 por ejemplo este que pega 3 yo no sé si nos llega vamos a ver voy a intentar preservar la vida de algunas criaturas ¿de acuerdo? porque vamos a ganar bastantes vidas tal y afuera vale hemos bloqueado a todos hemos dejado pasar uno que pega 3 dos más que pegan 3 otro que pega 2 espérate el automata de retales este no está bloqueando ahí vale estoy bloqueando con todas mis 6 criaturas perdóname que partida más complicada nos pasan 3 y 2 5 y 2 3 y 2 5 y 1 6 13 no podemos hacer nada más ¿no? estamos bloqueando a todos los que más pegan creo sí vale y entonces sacrificamos esto para ganar 8 vidas subimos a 18 yo creo que aún así es letal ¿verdad? posiblemente a ver sí, sí, sí uy, uy, uy 5 extras de daño le han sobrado le ha sobrado le ha sobrado daño al rival ¿por qué? ¿por qué funciona así el Kumano contra Kakazan? le ha sobrado daño ah ah creo que esta partida saliendo nosotros habríamos llevado la iniciativa en el toma y daka de los ataques y los bloqueos y posiblemente la partida la habríamos podido ganar me ha gustado esta partida porque a pesar de que hemos acabado perdiendo no hemos perdido por tanto y a la vuelta nosotros teníamos un ataque que podría haber sido de tal con un poquito de suerte no estábamos lejos pegábamos 20 prácticamente con lo que teníamos en Messi con lo que iba a sobrevivir más la furia monstruosa furia monstruosa se llama el crecimiento gigante rojo este nuevo bueno estábamos ahí de haber ganado esta partida saliendo habría estado ahí ¿veis? lo que me gusta del mazo es eso es que es que pega bastante aguanta y pega aguanta y pega y eso está bastante bien y no lo pueden hacer todos luego el toque de la furia monstruosa si no me estoy jugando con el nombre de la carta ese arrollar es crucial y ayuda muchísimo a ganar partidas con las criaturas grandes ¿no? furia monstruosa correcto vale pues antes jugamos mono red pues ahora jugamos mono green esta mano está bien bastante bien vamos a estrenar el ozolito por cierto es un mazo de ozolito y no lo hemos jugado vamos allá tierra claro desestabilizador yo creo que vamos a meter el tendría que haber salido con el bruto de jengibre seguramente ¿verdad? tendría que haber salido con el bruto de jengibre posiblemente uy vale esto va a morir de acuerdo es evidente que va a morir pero vamos a probar suerte porque si no llega a morirse pues podríamos hacer bastantes cositas luego el siguiente turno deberíamos hacer el ozolito como no voy a bloquear con el 1-1 con los 1-1 voy a atacar y ya está tiene que matar la cría de ser pendentecida supongo no vamos a bloquear lógicamente si varita de boldaren vale es raro que una mono red lleve si varita de boldaren no es imposible o sea ve alguna vez obviamente tú no puedes bloquear te está telegrafiando al rival que tiene un instantáneo y que esto va a crecer por su habilidad de destreza y posiblemente nos mate la cría si no mata la cría ahora ya no la va a matar nunca vale pues es posible que ya no pueda matar esa cría bien entonces robamos tierra además es un robo muy bueno ojito a las vidas que podemos ganar con esta cría de ser pendentecida y los contadores más uno más uno múltiples ya es un 4-4 al cual podemos hacerle llegar a tener hasta 5 de resistencia atacar no es la mejor de las ideas yo creo teniendo en cuenta que tiene una sirve de boldaren podemos romper el encantamiento con el acaro desestabilizador cuesta mana verde claro que el mana verde no tenemos mana rojo tenemos mana rojo solo ahora entonces yo creo que si atacamos con todo voy a volverme loco digo más que tú y gano más vidas que tú que es más importante atacamos con todo vale si bloquea algo furia monstruosa es que es que no tenemos mana rojo o aprovecho ahora el mana del mirrex de cualquier color que nos da este turno o no lo voy a poder aprovechar nunca fijaos que lo bajamos a 10 de vida esto da 2 vidas al morir esto da 3 vidas al sacrificarlo y esto da una vida cada vez que entra un artefacto en juego bajo mi control más los contadores más uno más uno el azulito si el pega 5 ahora me baja a 10 pero es que yo estoy casi matándote ahora mismo en el siguiente ataque de hecho fíjate cría de sirve pendientecida y el azulito nos está poniendo doble contador más uno más uno y podemos bloquear somos retrasos 6 y 1 7 y 2 9 se queda a 1 de vida simplemente tenemos que bloquear y ya está atacamos con todo lo dejamos a 1 de vida tenemos 2 bloqueadores tenemos 12 vidas es suficiente para ganar esta partida como me alegro de que esta partida la hayáis visto porque es justo a lo que me refería es un mazo con mucha capacidad de aguante y luego tiene mucha pegada a la vuelta y nos ha salido contra una monorred una salida de estas así como diciendo como pega esto ese 4-4 vuela pero te bloqueo lo demás y ya está y me queda 11 vida y hemos ganado la partida bueno no hemos ganado todavía porque él tiene 5 bloqueadores decide decide directamente suicidarse vale así que partida ganada contra una monorred agro como veis a la carrera con toda la velocidad del mundo bastante bastante fácil bonita y elegante como tiene que ser buena partida ahí está bueno pues me encanta para haber terminado el vídeo la partida ha sido larguísima no hemos conseguido ganarla pero esta que ha sido cortita y si la hemos ganado contra uno de los mejores mazos del formato demostrando que y ojo que ni siquiera hemos robado un mana rojo pero hemos podido jugar la furia monstruosa gracias a la habilidad del mierex además hemos jugado al ozolito que es la clave del mazo la doble cría de sierpe ha estado muy bien muy buena partida así que bueno el mazo desaparecido no es tan malo no es tan malo tiene la pegada de un mazo agresivo pero tiene la resiliencia de mazos más mid range y sorprende bastante porque nadie se lo va a esperar así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!